Y a las 5 de la tarde, cuando son el escalao, cuando empiezan las corridas, la ciencia nacional, seré un encapiñito, seré dos a un plazo, de salir de más escoria, de matar a un animal, se emociona el rato, de gritar el perbolizado, cuando caigo verás, verás... Y yo, el próximo viernes 1 de noviembre, tocamos en casa. ¡Los macarras, vamos a liar! ¡Como hacemos siempre! Hola, raca, hemos mandado un saludito a los organizadores del evento, y agradecerle que hayan contado a nosotros, y que esperen que el próximo sea por un motivo un poquito más alegre. Y no por el paro, y la mierda del gobierno este que nos está llevando a miseria. ¡Los muertos el paro!